El arco iris. El arco iris, verdad? El arco iris? Si, pero que raro. Tienen agua. Allá las nubes están pintadas de rojito, como azulita. ¿Quieres otra casa? No, esta riquísimo le digo, pero ya. Tengo... Puele más si la vas a dejar. Le digo a mi esposa, me tengo que limitar. Puele más. Yo estaba buscando la chica de cuchara. Yo me acuerdo que la chica... ... ... ... Fíjate ahí. Aquí todavía...